Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre cómo empezar desde cero, cómo empezar de nuevo luego de esta experiencia con la persona narcisista o psicópata, que sé que es muy difícil, que más allá de saber en dónde estuvimos parados, de entender lo que pasó, hay tanto por detrás de este tipo de maltrato, de este tipo de relaciones, por dónde empezar, cómo hacerlo, de qué manera trabajar todas las destrucciones que hicieron. Y probablemente no baste con un solo vídeo, porque realmente cada experiencia también es única. Por eso siempre digo que desde luego lo más importante es poder comenzar un proceso terapéutico con alguien que mínimamente no te revictimize, entienda de lo que te está pasando, mínimamente que tenga una escucha activa, que pueda estar abierto, abierta, dispuesto a ayudarte, porque sabemos muy bien que como especialización no hay psicólogos, no hay profesionales de la salud mental que estén enfocados, o no hay muchos, no los encontramos sinceramente. Y es difícil desde luego comenzar y confiar también, porque hemos pasado por muchos psicólogos que nos han dicho cosas feas, que nos han hecho sentir incluso peor que la persona narcisista o psicópata, y ya de por sí con toda la soledad que uno sufre de haber perdido seres queridos en el camino, porque esas personas decidieron alejarse o tuviste que alejarte, entonces sí que me parece bastante complicado, porque muchas veces estamos como, pasaron dos meses, ¿cuándo me voy a recuperar? Ya pasaron tres años y todavía sigo. Puede pasar mucho tiempo, muchos años, que estés en este proceso de recuperación y sin duda se alarga mucho más cuando lo estás pasando solo o sola. Otro consejo es que si no conseguís un profesional, por lo menos que sí tengas un aliado para escucharte, para apoyarte cuando estés en una especie de recaída, o estés recordando la época dorada, o quieras volver o te sientas desbordado por las emociones que trae toda esta relación. Si tenés una persona que pueda apoyarte, sí que se hace un poco más transitable, más leve, digamos, todo el dolor. Pero sé que muchas personas están realmente desamparadas totalmente, que no tienen a nadie, que no encuentran apoyo, incluso por la cuestión económica, ni siquiera pueden pagar a un profesional directamente, no pueden darse ese lujo. Y la salud pública tampoco ayuda mucho. Voy a tratar de darte los mejores consejos para que puedas ir trabajándolo, para que por lo menos tengas una guía. Y el primer consejo es, por supuesto, que logres y luches con todas tus fuerzas para sostener el contacto cero. Ya no estamos hablando tanto de comenzar el contacto cero, planificarlo, todo esto que ya lo hemos hablado en otros videos sobre saber cerrar la mayor cantidad de puertas posibles porque va a aparecer la duda, van a aparecer la culpa, esa adicción que sentimos por esa persona puede aparecer y vas a querer volver o si vuelve vas a abrirle la puerta. Una vez establecido el contacto cero, que incluso eso ya de por sí es todo un logro para la persona y muchos lamentablemente no pueden hacerlo 100%, es sostenerlo, es no caer de vuelta, no romper con el contacto cero, no permitir que vuelva esa persona. Mientras estás sosteniendo el contacto cero, se espera que no reacciones a las provocaciones porque siempre van a estar ahí molestándote, como también ya lo hemos hablado en muchos videos sobre eso, sobre los intentos de jugarín, de volver las provocaciones solamente por molestar, porque también está eso, ¿no? El hecho de que, bueno, si no logran su cometido, que es hacerte volver a la burbuja, mínimamente quieren que te enojes, que te saques de quicio, que todo un día tuyo se pierda, se arruine, además porque va a usar la culpa, va a intentar manipularte por ese lado porque somos muy culposos, ¿no? Que tenemos siempre esta cosa de ayudar a los demás y ayudamos a la gente que no merece ser ayudada. Y sostener el contacto cero es también cuidar mucho tiempo, que necesitamos tiempo sobre todo para recuperarnos y no podemos perderlo con esas personas y guardamos energías, que también necesitamos esa energía para poder hacer el proceso de recuperación, que es muy desgastante, que si incluso esto llegó a un punto en el cual se convierte en un trauma, que es un trauma complejo porque has estado muchos años, la mayoría de las personas que me cuentan sus experiencias han estado más de cinco años. No es como trabajar una ruptura cualquiera, una relación que salió mal, un problema vincular, es otra cosa que incluye cuestiones incluso de traumas anteriores que también tienen que ser trabajados en ese proceso terapéutico. Memorias que a veces no están presentes que no sabías que habían pasado, cosas que no sabías que eran manipulaciones. Sí que muchos necesitan ese apoyo, esa guía de una persona que sepa de estos temas. Por eso yo siempre digo que debería haber profesionales que trabajen en esta parte y se especialicen y ayuden y acompañen realmente a las víctimas porque si no, todo se hace mucho más difícil. No digo que tengan que ser dependientes de un profesional y que solamente un profesional los puede ayudar, pero se hace mucho más largo. Dentro de este sostenimiento del contacto cero, desde luego está comprender el problema que tuvimos porque si no entendemos que estuvimos en una relación abusiva y no en una relación tóxica, por ejemplo, vamos a seguir confundidos, vamos a seguir pensando que quizás la culpa fue nuestra porque en una relación tóxica si hay un interjuego, no hay una víctima y un victimario, es diferente. Se trabaja de otra forma, no quiere decir que si estás en una relación tóxica está todo bien y es todo más fácil, pero esto es diferente. La cuestión acá es que es diferente y se aborda de manera diferente. Otra de las cuestiones importantes que la persona tiene que introyectar y entender es que este vínculo no fue su culpa, más allá de que te hagan creer y que vos creas que elegiste a la persona porque todo se basa en una estafa emocional, en un engaño inicial y bueno luego no en toda la relación por supuesto, pero sobre todo ese engaño inicial que si vos supieras realmente lo que te espera no aceptarías estar con esa persona y muchos dirán bueno pero nunca se sabe lo que puede pasar en una relación. El tema es que la persona narcisista o psicópata siempre planifican todo eso que hacen, es todo premeditado, es intencional, lo hacen con intención. Esa es la cuestión principal que lo están haciendo propósito, lo están haciendo con intención, que ellos sí saben lo que va a pasar. Vos no sabes lo que va a pasar cuando te emparejas o cuando comenzás a ser amigo de esta persona o lo que sea, pero ellos sí saben lo que va a pasar y ahí está la estafa, ahí está el engaño. Es decir que la responsabilidad de todo el daño, de todo el perjuicio, de todo el problema que estás cargando ahora mismo es de la persona que maltrata de ellos y de ellas, es la culpa y de nadie más. Cosa que nadie dice que parece que es una opinión impopular pero es una de las bases para comprender este problema y es una de las cosas que la persona que está padeciendo esto tiene que entender. Si vos no entendés todo esto vas a seguir en un ciclo repetitivo de confusión en donde te preguntas ¿será que esa persona es mala persona o yo soy mala persona? Yo tengo algo malo, yo estoy mal por algo, o sea yo soy inadecuado, hay algo que como que no arranca conmigo, no imperfecto sino defectuoso. Así se sienten las víctimas, se sienten defectuosas porque qué vergüenza haber caído con una persona así. Qué vergüenza haber elegido una persona así. Pero resulta que no eligieron porque esto es una estafa, no hay una elección consciente, no hay una conciencia de saber con quién estás y todo lo que va a pasar y ahí entras. Tampoco sabes cuando estás en esta etapa de confusión si era malo o no, porque empieza a aparecer el personaje bueno y el personaje malo, que el personaje malo es la persona real y entonces ahí empezás a dudar de tu realidad, empezás a dudar de todo lo que viviste también, porque hay cosas buenas pero está también toda la devaluación, todo el maltrato y desde luego comenzás a preguntarte ¿será que hice bien en alejarme de esa persona? ¿será que quizás debería darle otra oportunidad? Quizás yo debería ayudarle porque la última carta también de la persona narcisista es ¿soy una pobre víctima del sistema? Soy enfermo ¿no? O sea aceptan este juego de hacerse los locos, de hacerse los enfermos, loco en el sentido de enfermedad mental ¿no? Creo que estaría bueno que lo veamos en un vídeo como porque esta es una técnica de manipulación en sí y entonces ¿qué te queda? O sea no puedes ser tan mala persona, con una persona que está enferma no te puedes alejar, no lo puedes dejar ahí y solo tenés que hacer de un enfermero ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. Además recordá que siempre que rompes el contacto cero que tampoco es para sentirse culpable porque lo hacemos también porque estamos padeciendo todos los síntomas de la dependencia a esa persona, de la adicción, de la indefensión aprendida, la disonancia cognitiva nos sentimos muy solos o solas y muchas otras cosas más y se puede romper el contacto cero. El problema es que cada vez que lo rompemos es como comenzar desde cero y esa es la cuestión que perdiste energía y ahora tenés que poner en marcha un montón de estrategias de afrontamiento, también de energía nueva y todo el tiempo que sentís que perdiste también y bueno de repente puede hacerse incluso más difícil cada vez que empezás. Empezar de nuevo en general en la vida suele ser como cansador ¿no? Como que no nos puede quitar ganas de hacerlo. Imagínense en un contexto así. Comenzar todo de vuelta puede ser un desgaste enorme pero empezar el contacto cero es la única manera de comenzar a transitar el proceso de recuperación. Y algunos me preguntan si no se puede empezar el proceso de recuperación o uno no puede salir de todo el problema que tenemos mental y emocionalmente a raíz de esta relación con la persona rondando en nuestra vida y estando ahí. Y la realidad es que no. Porque esa persona va a seguir poniendo en marcha todas sus técnicas de manipulación y de destrucción atacan tu mente. Atacan todo lo que vos más valoras. Van ahí a tus dolores más profundos porque te conocen. Intentan destruir tu vida. O sea, imagínate estar lidiando con una persona que está intentando todo el tiempo tumbarte. Porque no tiene vida. Porque no tiene nada mejor que hacer. Te enferma. Realmente no podés. Y sé que hay mucha gente que no puede hacer el contacto cero ya mismo. Que es muy difícil cuando estás en un contexto laboral. Cuando es tu familia. Cuando tenés hijos en común. Pero siempre hay que luchar por eso. Siempre hay que luchar por alejarse de ese lugar donde está esa persona que te hace daño. Y cuando ingreses a un nuevo contexto. Que ya puedas como mantener cierta distancia con algunas personas. Y por lo menos que no ingreses en una relación afectiva más profunda con esa persona. Porque desde ahí es donde se forma el vínculo traumático. Y es por eso que es más difícil. Si estás en vínculo traumático con una persona con este tipo de personalidades. Lo más difícil a veces incluso no es el contexto en el que estás. La situación socioeconómica. Sino todo lo que está pasando en nuestra mente. Y en la parte emocional. Todo el cómo te trastornan la vida. Todo lo que hablamos sobre contacto cero. Tiene que ver con superar específicamente y trabajar la disonancia cognitiva. Que es este efecto mental que se crea a raíz de estar con una persona que actúa de una forma positiva y luego negativa. La idealización, la devaluación. Te trata bien y luego te trata mal. Te dice cosas muy hirientes y luego te dice perdoname, no fue con esa intención y luego lo vuelve a hacer. Y eso crea en la mente una confusión tal que es difícil para la mente del ser humano como integrar esas dos partes o más. Llegar a entender. Es como no puedo. Por eso la gente suele tener este tipo de pensamiento de no puedo creer que exista gente así. ¿Por qué? Porque es la disonancia cognitiva. Porque no lo integras. Porque no puede ser. Y es que no es. Porque no es una persona buena y una persona mala. Es mala y ya. O sea, lo bueno es un personaje. Es mentira. Es falso. Es manipulación. Y eso es lo que cuesta más entender. Pero mantenerse alejados, mantener esa distancia, nos ayuda a ver las cosas de otro punto, como de algo más panorámico, como más alejado. Siempre que estamos lejos de la experiencia, de las cosas malas que nos han pasado, de las personas que nos han hecho daño, podemos reflexionar de otra manera, podemos analizar de otra manera y no con el ruido de esa persona ahí constantemente. Ese es uno de los fundamentos por los cuales el contacto cero es fundamental. Otra cosa que te recomiendo que trabajes es la soledad y la aceptación. Que te va a ayudar para trabajar la parte de la pérdida de autonomía. Las personas, las víctimas, pierden autonomía. Ya no deciden por ellas mismas. No saben qué hacer. No saben qué camino tomar. Es como si fueran niños indefensos que no tienen que esperar a que el cuidador diga qué hacer o qué no hacer porque ellos no pueden decidir. Esta cuestión también de que te sientas como indefenso. No quiero decir como un niño, pero sí indefenso. Más indefenso que en general, porque los seres humanos somos vulnerables ya de por sí. La vulnerabilidad es parte del ser humano. Te quitan autonomía porque van haciéndote este juego de gaslighting. Haciéndote sentir que tus decisiones son malas. Que tus pensamientos no son correctos. Que tus recuerdos no están bien. Que vos no estás bien. Generalmente, mentalmente, siempre usan esto de Estás loco. Estás loca. Estás enfermo. No. Que no te acordás las cosas como son. Ves que no puedes hacer nada. Ves que tengo que hacer todo yo. Ves que sos un inútil. Se va minando la autoestima. Y esto de la autoestima también tiene que ver con la autonomía. Porque es más que nada esto de decir No puedes decir ni lo más mínimo. Ni la ropa que usas. Ni si te vas a ir de vacaciones o no. Si podés salir a dar una vuelta. Y usar maquillaje o no. Si vas a estudiar. Si vas a trabajar. Cosas muy cotidianas. No lo decidís vos. Porque estando con esta persona decide absolutamente todo. Maneja tu vida. Controla tu vida. Luego de tantos años estando con una persona que decide absolutamente todo. Por más que, obviamente, eso es quitarte libertad. Quitarte dignidad. Quitarte la capacidad de poder hacer las cosas por vos mismo. Queda en vos toda esta destrucción a raíz de esta manipulación que te hizo. Que te hicieron creer que no vales. Que no puedes hacer nada solo. Que no puedes valerte por vos mismo. Que necesitas siempre a alguien que esté ahí. En este caso es la persona manipuladora, obviamente. Que necesitas un amo. En realidad esa es una programación que ha hecho la persona narcisista o psicópata. Para que termines normalizando finalmente todo. Y esto también pasa, por ejemplo, en grupos coercitivos. En las que suelen llamarles sectas. Donde están siendo manipulados grupalmente. Cuando una persona sale de ahí, incluso siente que necesita a esas personas. Y se crea una especie de dependencia. Y sentís que no vivís fuera de ese lugar, ¿no? Fuera de ese grupo. Y acá pasa lo mismo. Pero no es una cuestión de masoquismo como lo quieren hacer ver todos. O que sos un pobre infeliz que no tiene autoestima. Obviamente que te han minado la autoestima. Pero es por todo el proceso de maltrato que has vivido por años. Y de manipulación psicológica. Pero además te aíslan de tus seres queridos. Te aíslan de las personas que están cercanas a vos afectivamente. Y de personas nuevas también. Entonces, cuando salís de esa relación estás realmente solo. O sea, no tenés amigos. No tenés familia. Y te cuesta, obviamente, crear nuevos vínculos. Porque te sentís hipervigilante. Sentís que ves narcisistas y psicópatas en todos lados. Que es lo que pasa cuando recién comenzamos a estudiar todo este tema. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que hay mucha gente que tiene conductas. Que son propiamente las personas narcisistas y psicópatas. O que incluso tienen algunos rasgos. Igualmente eso es importante. Siempre es importante que pongas un límite frente a conductas narcisistas o psicopáticas. Como la falta de respeto, por ejemplo. Tenés, tuviste que alejarte de conocidos. De ciertos amigos que se convirtieron en monos voladores. Y entonces sentís que estás solo en el mundo. Tengo un vídeo específico hablando de cómo trabajar la soledad. Cómo aceptar también la etapa de soledad frente a este proceso. Así que no quiero extenderme mucho más en este tema. Otro punto importante es trabajar algo llamado la indefensión aprendida. Estamos hablando justamente de cómo uno se siente indefenso frente a esta persona. Frente a esta relación, esta dinámica. Y luego saliendo al mundo real. Volviendo a estar en contacto con otras personas. Y entendiendo qué fue lo que te pasó. Aprendiste a no moverte. Básicamente aprendiste a no hacer nada porque no vale la pena. Aprendiste porque esto es prueba y error. Prueba y error. Y la persona manipuladora te decía. Quiero que hagas esto porque no me haces feliz. O porque me molesta que hagas esto y lo otro. Y lo dejabas de hacer. Y no cambiaba. No dejaba de maltratarte. No se volvía bueno. Porque vos hacías y cumplías sus deseos. Y le satisfacías todas las necesidades. Pero también puede pasar incluso fuera ya de la relación. Cuando buscaste ayuda terapéutica. Buscaste ayuda legal. Porque ya hay cuestiones más de denuncias y esas cosas. ¿Quién te ayudó? En la mayoría de los casos nadie te ayuda. Te dan la espalda. No te dan herramientas que te sirvan para este tipo de problemáticas. No te cuidan. No te protegen. Al contrario. Te lanzan ahí en un mundo totalmente hostil. Donde las personas que maltratan están libres. Y hacen lo que quieren con todo el mundo. Entonces. Mucha gente dice. No. ¿Para qué voy a terapia? Si todos los psicólogos son malos. O no saben el tema. O no voy a ir a denunciar. No vale la pena. No solamente es la cuestión de. No lo voy a hacer. No voy a luchar por mi vida. No voy a luchar para resolver este problema que tengo. Que es tan difícil. Que es tan complejo. Sino también en perder la fe. ¿No? Perder la fe en el mundo. Perder la fe en la vida. Y en uno mismo. O sea. La indefensión aprendida básicamente es. Que aprendiste que nada de lo que vos hagas. Va a mejorar tu situación. La forma de trabajar esta indefensión. Bueno. Primero es. Entendiendo que es la indefensión. Que reconociendo en el momento en que está pasando. Que sentís o pensas este tipo de cosas. Que no vale la pena seguir adelante. Que querés bajar los brazos. Que estás condenado o condenada a vivir este tipo de situaciones. O a soportar esta persona porque nadie te ayuda. Y porque no puedes ayudarte. Que entiendas que se trata de eso. ¿No? De un proceso psicológico. Porque muchas veces no es que esto sea lo único que necesitas. Pero sí que ayuda a comprender exactamente por qué sentís eso. Por qué estás pensando esas cosas. Por qué estás sacando la conclusión de que no vales nada. Que no puedes hacer nada. Que eso es inútil. Que no vale la pena. Y para salir de la indefensión aprendida. También necesitamos hacer pequeños pasos. Que muchas veces las acciones pequeñas. Los hábitos pequeños. Las cuestiones más cotidianas. Solemos dejar de hacerlo. Como la salud. Entender nuestra salud. O cuidarnos la higiene. Cuidarnos estéticamente. O dejar de hacer cosas que nos gustan. O dejar de hacer ejercicio. O dejar de comer. Incluso comer poco. Entonces ver algo que te gusta. Estudiar algo que te gusta. Solamente por placer. Volver a hacerlo ¿no? Llevar una agenda. En la que comiences a agregar estas actividades. Y comiences a hacerlo ¿no? Que vas a sentir que es un logro. A veces levantarse de la cama es un logro. Hay que ponernos esas pequeñas metas. E irlas haciendo que con el tiempo. Al principio quizás no lo sientas así. Pero con el tiempo vas a ver. Que empiezas a sentir que volvés a recuperar tu poder. Porque es eso ¿no? Al final es la pérdida del poder personal. De la fortaleza interna. Del hecho de yo puedo hacer algo. Yo puedo ser mejor. Yo puedo sanar. De esta manera vas a ir recuperando el sentido de eficacia. Es estar con una persona así. Y en una relación de este tipo. Es sentir que todo lo que haces. Es como una pérdida de tiempo. Porque al final. Siempre esa persona termina destruyéndolo todo. Destruyéndote a vos. Las cosas no mejoran. La relación no mejora. En un ciclo. Porque eso es lo que es. Una de las características más significativas. De este tipo de relaciones. Que es un ciclo. Que todo vuelve siempre al mismo lugar. Y obviamente que eso es muy frustrante. Para cualquier ser humano. Siempre tendemos al crecimiento. Y el estar estancados. Obviamente nos hace sentir. Nos tira abajo ¿no? Nos frustra. Nos hace sentir impotentes. Perdemos el poder. Perdemos autoestima. Entonces es ir recuperándolo de a poco. No quieras hacer cosas muy grandes. O metas que sean como muy difíciles. Porque también puede reforzar más bien esa frustración. Pero siempre. Cada cosa más mínima. Por más tonta que te parezca. Te va a ayudar a potenciarte. Y a sentir que es eficaz. Que sos eficaz. Que podés. Que podés con esto y con mucho más. Otro consejo para comenzar desde cero. Luego de este tipo de relaciones. Es que trabajes el área emocional. Y en este punto hay que tener en cuenta ciertos síntomas. Como los flashbacks y los triggers. Que son como detonadores. Que tienen que ver con nuestra parte más emocional. Porque despiertan emociones negativas. Porque los recuerdos pueden hacernos sentir mucha angustia. Mucha ira. Mucha frustración. Emociones que son incómodas básicamente. No todas las personas van a tener un cuadro clínico de por sí. Por haber vivido este tipo de relaciones. Pero lo cierto es que muchas sí. Siempre hablamos de espectro. No es algo como 100% blanco o negro. Pero sí que es importante también por eso la terapia psicológica. Psicológica. Bueno, también desde la psiquiatría se suele ver. Porque hay un cuadro clínico llamado trastorno por estrés postraumático complejo. Que no es el que puede pasar alguien que vivió un solo evento traumático. Y ahora tiene síntomas. Tiene padecimientos psicológicos respecto a ese trauma. Sino que es complejo porque has vivido muchas situaciones con esa persona. Si tuviste 10 años hay muchas situaciones traumáticas que han producido ese trauma complejo. Entonces hay que trabajarlo con un terapeuta. Porque otra persona no tiene conocimientos en psicopatología. Pero más allá de esto sí que en sí las emociones están muy trastocadas. Estamos hiperactivos en ese sentido. Estamos reaccionando y estamos alertas de más. Como un punto extremo. Y luego también ese aplanamiento. O esa sensación de estar apático. De no sentir nada. De que nada te guste. Que nada te alegre. Que ni te entristezca. O sea, dejar de sentir básicamente. Es una desconexión emocional también que puedes llegar a sentir en diferentes niveles. Y esto es porque la relación con una persona narcisista o psicópata. Sobre todo si son muchos años. Es un vaivén emocional. Justamente por este trato intermitente. Bueno, malo. Un día sí, otro día no. Esto hace que todo el tiempo estés bajando y subiendo en cuestiones de niveles de activación emocional. Y es por eso que también se habla de una adicción a esa relación. Porque justamente ese desajuste de la homeostasis. De estar como en un estado normal. Donde bueno, hay cosas que te hacen bien. Hay cosas que te hacen mal. Pero de repente no hay una activación tan alta y tan baja después en la devaluación. Porque te hacen sentir muy mal. Atacan algo que te afecta mucho. Y obviamente es como sentirse súper excitado. Por un lado en el bombardeo de amor. En la parte de la idealización. Y por otro lado sentir que se te viene el mundo abajo. Entonces como tu sistema se ha activado tantas veces. Tu cuerpo, tus emociones se han activado. Y has estado como alerta. Eso hace que finalmente te sientas muy agotado o agotada. Emocionalmente también, ¿no? Entonces es cansancio. Es sentir que no podés más. Que ya no das más. Y muchas veces sí que es importante darse ese tiempo y descansar. Pero ser consciente de eso que está pasando. Porque a veces puede incluso confundirse con otros cuadros clínicos. Como una depresión que viene por otras cuestiones y no por la relación. Siempre que estemos trabajando los síntomas o los signos. O las consecuencias básicamente de un problema que estamos sufriendo. Siempre entender la raíz. Estímulos que de repente no tienen por qué sobresaltarte. Pueden hacer que te sobresaltes. Que te pongas mal. Que te activen, por ejemplo, como te decía esto del trigger. Te detone algo. Una emoción negativa. Algo te enoja muchísimo. Te la agarras con una persona que de repente no tiene nada que ver. Y puede confundirse con el TLP. Por supuesto, eso son cosas que tienen que verse en un ámbito clínico. Pero es bueno y es importante también decirlo. Porque hay mucho mal diagnóstico y por ende un mal tratamiento de esta problemática. En definitiva, con esa persona el peligro era constante. Nunca sabías cuándo podía llegar el golpe. Cuándo podía llegar el insulto. El que te estén reclamando algo. O cuándo se iba a portar bien con vos. Siempre con mucho cuidado. Esto de caminar sobre cáscara de huevo. Que es como, ay no voy a decir esto. No, esto no lo voy a decir. No, cuidado con esto. No, cuidado con esto otro. Con cosas tontas. Con cosas mínimas. Que con una persona que no tiene este tipo de comportamientos. No lo vivís. Y esta sensación, esta hiperactivación. Puede continuar incluso lejos de esa persona. Luego de que has puesto el contacto cero. Porque ya aprendiste que esa persona va y viene. Esto también aparte del hecho de que está desregulado el sistema totalmente. Pero también aprendiste que esa persona va y viene. Entonces estás alerta. Porque no sabes cuándo puede volver. Cuándo puede aparecer. Con qué te puede venir. Qué puede llegar a hacer. Hay que tener mucho cuidado con algo llamado. Positividad tóxica. Refiriéndonos a esta cuestión emocional. Porque hay mucha gente que quiere hablar de las emociones. Y de cómo las emociones son las causantes de todo. Y que es importante como trabajar y enfocar en eso. Y no tienen información particularmente en lo que son este tipo de relaciones. Y quieren aconsejar a personas que han vivido este tipo de relaciones. Y lo hacen mal. Desastrosamente mal. Con todo este tema de promover. Pensar positivo sobre lo que pasó. Tratar de verle el lado bueno. Tratar de sacar lo mejor de ahí. Que no digo que esté mal. Pero no puedes basar simplemente un tratamiento, por decirlo así, en eso. Por ejemplo con frases como. Pensar lo bueno de esa relación. La parte buena. Siempre acordarte de las cosas bonitas. O por ejemplo. Quedarse con lo que te enseñó. Quedarte con las cosas buenas que te enseñó tu maestro espiritual. Que vino a mostrarte tu lado débil. Y que no tenías autoestima. Y no sé qué más. Y cosas peores como decir. Era bueno. Era una cosa buena en tu vida. Porque te enseñó a amarte más. Todos estos son atajos. Son escapes de la realidad directamente. Porque si estamos hablando de trauma. Venimos hablando de síntomas. Venimos hablando de consecuencias psicoemocionales. Fíjense que es muy complejo. O sea que no puede solucionarse un problema tan complejo. Simplemente con una modalidad de pensamiento positivo. Pero poniéndonos un poco más serio. La positividad tóxica. Incluso es una técnica de manipulación coercitiva. Esto está vinculado con el adormecimiento mental. Con el hecho de que te disocies de la realidad. Que no estés viendo lo que está pasando en ese momento. Lo que está pasando con vos. Y tener esta modalidad de pensamiento. Que muchas personas a veces la introyectamos. Y nos agarramos mucho de eso. Es un factor de riesgo. Para ser captado por personas. Individuos. U organizaciones coercitivas. Les recomiendo que sigan a Ley Antisectas en Instagram. Y sobre todo acá en Youtube. Que tiene muchos videos. Él es de Argentina. Y está trabajando. Luchando contra organizaciones. Particularmente coercitivas. Está muy vinculado por supuesto. Con nuestra problemática. Y con nuestra lucha también. Así que se los recomiendo. Ahí van a entender un poco más. De qué se trata todo esto. Respecto a las emociones negativas. Sí que es importante. Que nos alejemos de este pensamiento. De que no tenemos que sentirlas. O que está mal sentirlas. Que cuando estás enojado. Viene alguien y te acusa. Y te señala con el dedo. Y te dice. Ay estás enojado. Qué feo. Y ese tipo de cosas. Porque la relación. Con una persona narcisista. O un psicópata. Despierta. Un montón de estados negativos. E incómodos del ser humano. Y es importante que aprendamos. A sentirlo. A elaborarlo. Que no es lo mismo. Que escaparse de eso. O hacer de cuenta. Como que no está pasando. Es importante elaborarlo. Para luego poder liberarlo. Y sobre todo. No sentirse culpable. Por sentirlas. Porque. Algo que tienen estas personas. Que acusan a los demás. Y que dicen. Ay qué pensamiento tan negativo. Estar todo el tiempo. Hablando del psicópata. Del narcisista. Y qué sé yo. Cuando estás elaborando un trauma. Es que te hacen sentir culpable. Entonces ya la culpa que tenés. Encima tenés que cargar con la culpa. De las personas que están diciendo. Este tipo de cosas. Pero no. No tenés que sentirte. Culpable. Por estar enojado. O enojada. Por sentirte impotente. Por sentirte frustrado. Por todo lo que está pasando. Es normal. Y cuando. Nos dejamos de sentir culpables. Cuando. Trabajamos. Porque no es como que. Es un pensamiento. Nada más. Pero sí. Cuando empezamos a darnos cuenta. Que estamos sintiendo culpa. Por sentirnos mal. Y no entendemos que nos sentimos mal. Porque una persona vino. Y destruyó un montón de cosas. En nuestra vida. Empezamos a trabajar mucho mejor. Esas emociones. Y empezamos a transitarlas. Desde otra perspectiva. Claro que vas a estar enojado. Si fuiste estafado emocionalmente. O estafada. Pero además. Esas emociones. Son una alarma. La persona que te está haciendo. Te está maltratando. Te va a hacer sentir enojado. Obviamente. Porque eso está mal. Te está dando la señal de que eso está mal. Y vos dirás. Bueno. Pero eso es un poco obvio. No. No es obvio. Porque hay mucha gente. Haciéndole creer. A los demás. Que te maltraten. Está bien. O que te digan cosas feas. Está bien. Y que de hecho. Lo tendrías que aceptar. O que tendrías que poner la otra mejilla. Y no es así. Y nuestro sistema. Ya nos decía. Desde antes. Que algo andaba mal. Y es por eso. Que estas frases. Como. Es tu maestro. Te enseña a amarte más. Es gaslighting. Porque. Vos tenés alarmas sonando. Diciéndote. Esto está mal. Esto no tiene que pasar. Date cuenta. Y. Hay personas diciéndote. No. No escuches esas alarmas. No. No. En realidad. Está muy bien. Lo que te pasó. Está bueno. Porque al final. Aprendiste a ser mejor persona. Y aprendiste a. Quererte más. Porque no tenías autoestima. Porque eras un pobre diablo. Que no tenías autoestima. Con este adoctrinamiento. Lo que hacen. Es adormecer tu cerebro. Adormecer tus sistemas. Hacer que vos. Desde la mente. Apagues tus sistemas. Y que no. No quieras ver la realidad. Como realmente es. Hacen que te desvíes. Y que no comprendas. Finalmente. De qué se trata todo esto. Por qué pasa todo esto. Por qué te sentís. Así. Como te sentís. Y a la vez. Vas a seguir. En este ciclo repetitivo. Preguntándote. Soy yo la mala. O es esa persona. Yo hice algo mal. O esa persona hizo algo mal. Qué fue lo que pasó. Será que yo. Soy inadecuado. Para el mundo. Es muy importante. Que no hagas de cuenta. Que las cosas están bien. Cuando no. Están bien. Te voy a dejar. Un vídeo por acá. Una lista de reproducción. Por acá. Con temas muy importantes. Sobre la recuperación. Luego de. Estar en una relación. Con una persona. Narcisista. O psicópata. Porque. Obviamente. Que este tema. Es demasiado extenso. No va a alcanzar. Para este vídeo. Ya me quedo. Demasiado largo. Pero si querés. Que sigamos hablando. Déjame en tus comentarios. Cuáles son tus inquietudes. Tus preguntas. Qué te gustaría. Qué tema específico. Quisieras que estuviéramos hablando. En próximos vídeos. Y te invito a suscribirte. Por supuesto. Si no lo has hecho. Nos vemos. La próxima. Chao.